¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mapa del torneo de poder! ¡Mapa del torneo de poder! ¡Esta es la mía, eh! ¡Mapa del torneo de poder! ¡Esta es la mía, Saiyans! ¡Esta es la mía! Vale, Kefla y... Y Kaba Toma Vale, fuera target Recargamos Recargamos Fuera Dios Es que la bomba esta quita bastante, eh Me decís que no es buena, pero quita bastante Abajo Quita bastante si da... Si da al enemigo Qué guapo está el mapa del torneo de poder Me encanta Me encanta el mapa del torneo de poder De todos modos, ir con dos Brolys Ir con dos Brolys es brutal, eh Vale Algo pasará, seguro Muy extraño es que en el mapa del torneo de poder Solo luchemos contra estos, eh Muy extraño es Vale, se abre otra compuerta A ver A ver que nos encontramos ahora Vale, Broly y Goku Joder 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 Vale Puede que me derrote Vegetta, eh Gracias Vale ¿Qué cojones? Hemos perdido la misión Hemos perdido la misión Si derrotan a Broly Si derrotan a Broly perdemos No puede ser No puede estar pasando Si derrotan a Broly perdemos No lo sabía No lo sabía No lo sabía Si derrotan a Broly perdemos No tenía ni idea Pues nada, Saiyans Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Lo volveremos a intentar Me voy a romper Un mando ¡Suscríbete al canal!